Hoy compartiré con ustedes mi receta de Spicy Crab. Esta receta es súper sencilla. Los ingredientes que vas a utilizar es King Crab, un paquete, una taza de mayonesa, dos cucharadas de sirracha y perejil a gusto. Puede ser seco o puede ser fresco. Luego de remover los cilindros de King Crab del empaque, los vas a cortar en mitad. Ahora lo que vas a estar haciendo es todo el King Crab que cortaste lo vas a poner en un envase y lo vas a desmenuzar todito. Ahora procedes a echar la mayonesa y a mezclarlo con el King Crab. Ahora procedes a echar la sirracha. Por último le vamos a estar echando el perejil. En mi caso yo le eché una cucharada, pero vi que le faltaba como que un toquecito más. Y como le comenté, el perejil es cuestión de gusto. Lo pueden obviar y le pueden echar quizás otro ingrediente que usted mejor desee. Y aquí tienen el spicy crab. Ya vieron que es bastante sencillo. Se lo pueden comer con lo que ustedes deseen, con tostones, con ensaladas, con chips y es fácil de hacer y rico para compartir. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!